¿Cuáles son los momentos lindos que no se viven todos los días? Creo que ahora se me ha dado la oportunidad de vivir algo lindo, nunca lo había vivido. Por ahí nosotros veníamos trabajando humildemente durante el torneo, sabíamos de la capacidad que había en el grupo, y ahora Dios nos ha dado la oportunidad de ser campeones, creo que eso es, es bastante. Creo que le doy gracias a Dios primeramente por eso. Sí, decirte que Dios me iluminó en ese tiro libre ahí, sabía de que tenía la posibilidad, lo había practicado durante la semana, y se me dio gracias a Dios, pues lo pude anotar. Sí, claro, nosotros, nosotros como te digo, nosotros veníamos luchando, veníamos luchando, haciendo las cosas bien, y ahora se dio, pues, ahora se dio, y creo que Dios nos ha recompensado todos los sacrificios que tuvimos durante el torneo, y ahora lo recompensa con un ascenso. Sí, claro, ahora pensar en celebrar y darle gracias a Dios. Sí, la verdad, contento, muy contento, feliz, satisfecho del resultado que sacamos en casa. La verdad que el partido pasado, que jugamos de local, jugando el campeonato, pues, lo perdimos, pero esta tarde sabíamos de que lo habíamos platicado, lo habíamos planificado, de que no teníamos que perder, porque la afición teníamos que darle un dinto triunfo, y la verdad, qué más alegría con esta, de subir a la mayor y darle este triunfo en casa a la afición. Sí, la verdad, contento, se lo agradezco a Dios, lo soñé, este gol lo soñé dos días antes, y se lo agradezco a Dios, pues, no lo soñé de esa manera que lo hice, para qué mentir, pero sí lo soñé que iba a meter un gol en esa portería, y gracias a Dios se me da, y contento, la verdad, satisfecho. Ahora solo me queda, pues, celebrar, celebrar con mi familia, con mi novia, y seguir trabajando humildemente, porque la verdad que hemos dado un gran paso, estamos donde queríamos, y ahora, pues, seguir trabajando humildemente es lo que nos queda. Sí, la verdad es que, la verdad es que ahí, la crítica de la gente, como lo opine, la verdad es que Ciclón, siempre lo respetamos, siempre lo respetamos, creo que lo que ellos le hicieron daño fue que mucho hablaban, hablaban más de lo que debido, y eso fue lo que pasó, porque ellos ya se siguen en la mayor, la verdad es que el fútbol se puede dar cualquier cosa, hay que ir paso a paso, trabajar siempre humildemente, eso es lo que nosotros hicimos, y se nos da este triunfo. Contento de este premio de Dios, yo se los dije durante toda la semana a mis compañeros, que Dios premia, que Dios no se queda con nada, nosotros en la unión, sufrimos muchas injusticias de parte de ellos. Ahora, este es el premio al esfuerzo de un equipo humilde, de puro salvadoreño, a disfrutarlo y a seguir con humildad, porque ahora se nos viene otro reto más grande, y sabemos de que nosotros lo podemos lograr, tenemos la capacidad, ahora, a disfrutar, y gracias a ustedes también por el apoyo. Sabíamos de que veníamos de menos a más, nosotros sabíamos de que esta era la de nosotros, otra no iba a haber, así que nos mentalizamos de la mejor manera, sabemos de que Ciclón es un muy buen equipo, a pesar de todo, la directiva no piensa igual, no se vieron capaces de ser, de ganarnos así nomás, tuvieron que hacer más rollería. Yo respeto mucho a los jugadores, respeto mucho al profe, porque trabajé con él, al profe Chiqui, pero la directiva de Ciclón deja mucho que desear. No, a celebrar, la verdad, esto no es de todos los días, así que vamos a celebrar con todos. Sí, sabemos que iba a ser difícil, pero no imposible, teníamos que remontarlo, logramos. Agradecerle a Dios por la cosa buena que nos ha dado ahora, por cada uno de los jugadores que se supo parar bien en la cancha, aprovechamos la que tuvimos y hoy estamos celebrando ahí en primera división. Sí, sabíamos que bastante confiaba en que Ciclón iba a subir, nadie los daba por favoritos, pero nosotros supimos trabajar durante toda la cancha, los paramos bien, agradecerle al profe la oportunidad que él me ha dado por estar jugando ahí adelante, a todos los compañeros, por darme el apoyo también, a los aficionados que siempre confiaron en nosotros y a ustedes por estar pendientes de nuestro trabajo. Sí, sabíamos que eso siempre es necesario en el equipo, la experiencia. Nosotros tenemos varios jugadores de experiencia, supimos aprovechar el balón parado que tuvimos y hoy agradecido con Dios, celebrando, sabíamos que esto es algo que nadie se le esperaba, pero nosotros siempre confiábamos en que podíamos lograrlo. Sí, agradecerles a ellos, han confiado en todo el torneo con nosotros, nadie los daba por favoritos, sabíamos que teníamos que trabajar el doble porque jugar contra el Ciclón era un buen equipo, también tienen buenos jugadores, pero Dios nos ha dado la satisfacción para poder ser campeón de nosotros hoy. Gracias a Dios hemos obtenido este título, Dios nos ha regalado y bueno, gracias al esfuerzo de los muchachos y también de una dirigencia que estuvo muy atenta y que estuvo muy enchufada en esta oportunidad. Sí, bueno, sabíamos desde que fuimos a la unión y que el objetivo número uno era ganar y no pudimos, que el segundo objetivo era empatar y tampoco pudimos, pero el tercer objetivo era que no nos metieran más de un gol de diferencia y ese lo logramos. A partir de ahí creo que notaba la fuerza, que pensábamos que podíamos remontar realmente ese resultado. diseñamos un plan estratégico, en el que tuve el apoyo de mi cuerpo técnico y el apoyo también de la Junta Electiva y de esa manera mi equipo llegó en el mejor momento, llegó en el mejor momento a este juego. Sí, yo creo que nosotros tuvimos realmente partidos grandes, buenos, donde logramos hasta un 78% de rendimiento. Le hice ver que partidos importantísimos que hemos tenido en tormentas, como el que habíamos jugado en la Unión, como el que habíamos jugado con el Turín, habíamos logrado un 78% de nuestro rendimiento de equipo, pero en el último partido que jugamos habíamos apenas un 42% de rendimiento. Entonces sabíamos que teníamos el potencial y que podíamos realmente llegar a un buen momento para tratar de lograr esta victoria y lograr este ascenso importante. Bueno, en principio me siento feliz porque ganamos este, este creo que en cierta medida es el más importante, porque el otro está en la historia, es la historia, entonces este es el más importante previamente, porque uno no debe vivir también de la historia, uno debe vivir el presente, demostrar realmente que está en el mundo hoy, no el día de ayer. Así que pienso que nos da la felicidad realmente y nos da hacerlo también con Dragón, que lo hacemos por segunda oportunidad y también le regalamos esto a la afición. En verdad yo también me contrato hoy precisamente, también me contrato, el futuro para el entrenador siempre incierto, aquí solamente Dios sabe, solo Dios sabe realmente qué va a pasar. Sí, hoy nos queda que disfrutar por supuesto, lo estamos disfrutando, el hecho de estar compartido con ustedes acá, para mí realmente esto es disfrutar realmente ya esta victoria precisamente. Estamos felices porque se logró el objetivo, pues lo que nosotros veníamos buscando, hoy lo logramos y lo logramos solventemente. La lucha venía desde el campeonato anterior. Mira, nosotros hemos tenido una lucha con este equipo, porque tú ves, es un equipo humilde, un equipo con solo nacionales, pero un equipo que se entrega y deja todo en la cancha. Definitivamente no hubo dudas, 3 por 0, un categoría y un comarcador. Claro que sí, mira, nosotros no los esperábamos un 3 a 0, esperábamos ganar. Nosotros pensábamos tal vez un 1 a 0 en el primer partido, en el tiempo normal y un alargue, meter otro golito. Pero ya que se nos da el 3 a 0 para nosotros es satisfactorio y nos llena de alegría todo el esfuerzo que este equipo ha hecho ahora. ¿En la afición? ¿Una mención especial? Sí, mira, la afición se portó 10, estuvimos un lleno total en el estadio. Una afición humilde, vos viste, no hubieron agresiones para ninguno de la barra contraria ni nada. Una afición que vino a disfrutar y va a seguir disfrutando porque les tenemos un evento preparado, pero bueno para la tarde. Definitivamente, ahora solo queda disfrutar del título. Claro, ahorita disfrutar y mañana ya pensaremos en qué va a pasar, pero ahora disfrutar.